Si los suspiros volaran, como vuela el pensamiento No serían tantas mis penas, oye lo que gritan grande mis tormentos Si los suspiros volaran, como vuela el pensamiento No serían tantas mis penas, oye lo que gritan grande mis tormentos Yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Ay, canto para que no caiga, ay caujarito tu madre sobre mis pedas Que yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Ay, canto para que no caiga, ay caujarito tu madre sobre mis pedas Si triste canta la pava, y triste triste canta el pauje Más triste me pongo yo, ay caujarito cuando me acuerdo de ti Cuando estoy a solas lloro Canto para que no caiga, ay caujarito tu madre sobre los míos Canto para que no caiga, ay caujarito tu madre sobre los míos Cuando estoy a solas lloro Ay, me río, me río, me río, me río, solo, solo, solo me río Dios mío Canto para que no caiga, ay caujarito tu madre sobre mis pedas Recuerda, mujer querida A la, 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 la Canto para que no caiga, ay 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 caiga, ay